Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante aquí estamos con mi, bueno, mi ex camión porque ahora ya es de mi amigo Román y ahora se va el camión la última grabada del pobre camión va, ya se va, se lo lleva el hermano se lo lleva, se lo lleva, no, vamos a, es mejor ver el camión corriendo y se sienta que está vivo en la carretera y que no, está solamente guardado aquí se lo lleva un gran amigo, verdad, si esperamos que se haga mucho, es bueno todo el tiempo que se dure este camión y aquí cerquitos pues lo vamos a estar mirando a ver, bueno gracias Alex esto si duele, no, saliste de la compañía no duele que se lleve en tu camión ay si gracias asegúrenle las cortinas para que no se te vayan a correr recién mi hijo ya se va mi camión estoy diciendo que le amaren las cortinas porque resulta que a veces vas corriendo y las cortinas si no las amarras bien van moviéndose, moviéndose ya cuando acuerdas vas manejando y no puedes mirar los espejos porque la cortina se te empezó a correr pues por todo este lado entonces por safety la amarras de nada y pues si, mi amigo Román se lleva el camión ya en otros videos pasados no se si lo han visto a él él fue uno de mis estudiantes de hecho de hecho fue el primer estudiante que había manejado hace poquito más tarde el primer estudiante que había manejado el otro camión que había comprado que era un Colombia 2003 cuando me lo dieron como nuevecito ese Colombia él fue el primer estudiante y fue el primero que manejó el Colombia pasado el 2003 y miren y se viene llevando el segundo camión qué curiosidad la vida y qué curiosidad no sé el destino que tienen y como les digo la verdad que esto sí duele o sea dejar la compañía después las compañías van y vienen pero que se lleven tu camión y a ver si sale porque hay otro camión ahí otro camión que le acorta un poquito el espacio te llevas de mi niño ándale ya va mi camión es mejor verlo corriendo en la carretera es mejor verlo corriendo en la carretera que que tenerlo guardado hay muchos que me dicen por qué no lo por qué no lo guardas por qué no lo conservas pero no lo puedo conservar si por lo menos tuviera ese camión el tamaño de un carro pues sí lo podría guardar como un recuerdo pero pues no es así y tarde que temprano hasta luego ahí va la esposa del traiendero tarde que temprano este esto no deja de ser un neighborhood o sea una área residencial y tarde que temprano la ciudad puede venir a decirte hey no puedes tener aquí tu camión siempre empiezan a molestar aquí el camarada este tiene su camión ahí verdad y pues le pueden llamar la atención porque como se considera esto que es un un área de de residencial y no quieren camiones entonces me también hay que entender otra cosa ya se va mira hay que entender otra cosa que un camión un vehículo cuando cuando no se usa también se puede ya se puede hay que entender que un camión cuando no se usa este como todos los carros que si los tienes parado nada más como que se empiezan a descomponer solos entonces yo no quiero que llegue eso no quiero que llegue a pasar eso que pasen los meses y al rato lo vendo y después y al rato lo vendo y después y lo único que pasa es que se está haciendo se está haciendo depreciation en el camión está haciendo que se cueste más barato y por otro lado este pues se empieza a descomponer ya empieza que la pompa del agua o que la pompa del aceite o así o el mismo antifreeze que tienen los radiadores se empieza como a sentar se empieza a ser pegajoso por eso un carro que nomás lo tienes parado si no lo tienes uso para él o si por mí fuera ese camión yo lo hubiera hecho chiquito chiquito del tamaño no sé para ponerlo arriba de mi escritorio pero aunque fuera como les digo aunque fuera del tamaño de un carro pues para mí sería muy bien para tener de colección pero bueno que en cuanto se fue después les digo por su atención muchas gracias ya se quedó solo mi parqueadero ya tengo más estacionamiento ya tengo más estacionamiento ya no tengo que meter aquí a la hora con lo que me pagaron me voy a comprar una Toyota y la voy a meter aquí por su atención muchas gracias bye bye thank you